muy buenas a todos y bienvenidos a criptogemas en español yo soy bandy bienvenidos a un nuevo vídeo programa en el día de hoy vamos a hablar de un nuevo proyecto de una cripto de un de un token que está investigando estos días he creado un poquito de expectación por twitter y había preguntado si queríais un hilo si creéis un vídeo en general me habéis dicho que mejor vídeo así que a mí también me resultaba más interesante hacerlo un vídeo así que bueno vamos allá os voy a hablar de siop como lo queráis llamar siop protocol así que bueno vamos a pasar con el vídeo directamente es un proyecto que tiene muy buena pinta lleva muy poquito vale de hecho os voy a enseñar esto sería la web a la que pasaremos ahora después os voy a enseñar esto y lo voy a poner en oscuro por para que no nos dañe la vista gracias perfecto vamos a decir protocol es un proyecto que os vengo a presentar aquí antes de nada como siempre no damos consejo de inversión esto es simplemente una opinión os voy a presentar un proyecto luego os voy a presentar los datos técnicos para qué sirve que es un poquito todo lo que he podido encontrar del proyecto y a partir de ahí podéis hacer vuestra propia investigación y si yo os complementa mi información pues mucho mejor no y entonces ya pues tomáis vuestras propias decisiones vale pero bueno en este canal pues os traemos tanto análisis del mercado como nuevos proyectos y nuevas cositas en las que estoy interesado así que bueno esta vez estoy con saiyo que está literalmente destrozando el mercado saiyo y de cult vale que son dos proyectos paralelos pero saiyo lo es digamos más reciente y de cult que es el proyecto digamos referencia en cuanto a lo que hacen saiyo ha sacado una mejor tecnología ha sacado una mejor forma de hacerlo e incluso de cult están copiando la forma de saiyo no entonces bueno ahora os explicaré qué es y todo esto para empezar a deciros que es una dao vale es un protocolo que se ejecuta sin que nadie esté al mando digamos son los propios usuarios los que tienen totalmente el control y la decisión de lo que va a hacer el protocolo el lado la empresa autónoma automata por decirlo de alguna forma entonces bueno así algunos datos importantes hay poquita gente que la esté siguiendo ahora pero bueno viene recomendada de grandes influencers pero bueno eso lo veremos más adelante está bastante atrás en el ranking de hecho como estáis viendo bueno no sale ni siquiera el market cap que os lo enseñaré más tarde pero ahora mismo está en 22 millones por lo tanto los estoy trayendo un proyecto low 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 cap muchísimo vale incluso de culto de hecho os lo voy a enseñar tiene cuatro veces más market cap que que saiyo por lo tanto es bastante probable que le pueda alcanzar incluso superar vale entonces bueno os enseño culto ocultaba que lo tenemos al final saiyo también es una dao aquí lo tenemos también también es una dao saiyo vale y de culto como veis ésta tiene 177 millones vale o sea que está subiendo como la espuma le quitamos el organismo aquí tenemos cult que no nos interesa para este vídeo y aquí tenemos lo que es saiyo está explotando desde hace una semana ocho días más o menos está explotando y ahora está corrigiendo el precio pero esto tiene expectativas de crecer muchísimo más vale por lo tanto me parece buen momento para para traerlo entonces bueno que es saiyo al final es un nada o qué es que para explicarlo os voy a enseñar esto pero antes de nada os voy a ser la página web es lo tenemos aquí vale el saiyo terminal le damos a wake up al final es un dado que se centra en en dar recompensas a la gente que está metida en ensayo para la gente que tiene está quedando saiyo no entonces porque nos interesaría y stackear saiyo o porque nos interesará pero nos interesaría participar de este proyecto no ahora veremos qué hace para empezar los que enseñan la página que me parece una obra maestra de página o sea esto es la página web no puedes ni subir ni bajar es simplemente un terminal un vídeo aquí vale aquí tenemos los comandos que puedes introducir para ver toda la información y aquí tenemos el protocolo aquí podremos entrar y hacer las cositas metagrid vendrá más adelante esa es una cosa que acaba de salir realmente la página web a día de ayer o antes de ayer estamos estoy grabando estos martes y lo voy a intentar subir hoy mismo y esto el domingo por la noche el lunes salió el terminal con con el proyecto digamos se lanzó la dao se inició la dao y ahora estamos esperando el primer la primera disrupción vale en que se trata de que se trata esto al final saiyo tú lo que tienes que hacer es stackear vale es un proyecto que se basa en tener una tesorería vale es una defi 2.0 por decirlo así de la digamos lo último de las defi 2.0 que está saliendo y es muy interesante está ha habido otras que han sido un fracaso y de hecho esto lo podría ser perfectamente al final estamos diciendo que es toda una tecnología que se llama defi 2.0 que está innovando sobre la defi 1.0 que salió hace dos años explotó hace dos años ya que ya en dos años estamos viendo una mejora de algo que ya por si de por si es nuevo entonces para que veáis un poco la velocidad a la que avanza este mundo de las cripto monedas en la que no te puedes relajar básicamente entonces bueno para qué quieres meter tu dinero en la tesorería la tesorería de saiyo tú metes saiyo en la tesorería y eso te va a dar unos rendimientos pues bien saiyo se basa en con la tesorería que va acumulando se digamos que en cuanto llega a un tope que tiene estipulado en este caso por ejemplo en de culto que en de culto sí que tengo los datos en ensayo no se sabe si no me equivoco no se sabe cuándo se cierra cuando no se sabe el tope pero cuando en de culto por ejemplo llegaba a 115 sirios que por ahí andará la cosa vamos a imaginar la verdad que no lo sé no 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 están los datos de d digamos de cuándo se va a cerrar el de cuando es el tope aunque sí que han salido datos de cuánto ya hay está que ha dado pero ahora mismo no lo tengo aquí ahora lo busco en twitter a ver si lo encuentro pero ya han salido datos de cuánto está está quedado de hecho sí que lo voy a encontrar porque lo lo he retuiteado yo así que si entramos en mi perfil seguirme en twitter aprovecho para para que estéis enteraditos de todas las cositas aquí lo tenemos vale hay ahora mismo 305 en el fondo y creciendo valios aquí ya vemos que ha superado por mucho el 215 desde culto que tiene el máximo no sabemos cuánto es el máximo pero ensayo ya hay 305 de cerium en el fondo este que os estoy comentando para qué queremos el fondo el fondo se utiliza para comprar otro otro toque vale la literalmente estamos metiendo un fondo entre muchas personas para comprar un toque vale como se decide que toque se compra pues eso se decide en el protocolo vale de hecho si nos vamos aquí al protocolo veríamos cómo funciona todo no hay que elegir un proyecto vale de hecho vamos a vamos a darle a ver vamos a ver si hay un elemento activo en teoría así vale conectamos la wallet aquí os sirva de tutorial vale conectamos perfecto vale y entramos en el protocolo que es esto de aquí cambiamos al arbitrio un tal que el arbitrio por ejemplo es cierto hay muchas menos comisiones estamos en la red decir pero hay muchísimas menos comisiones en vez de pagar 10 15 pagos pagas uno de comisión cosa que está muy bien vale entonces aquí tenemos diferentes proyectos arc cult salió de xo g swap vale aquí tenemos diferentes paper weapon tal zone y con nuestros con nuestros salió lo que hacemos es votar vale es decir si yo ahora mismo ya habéis visto que cada salió vale literalmente nada vale vamos a decir que yo he metido 100 100 dólares 100 dólares vale pues tengo muchos millones tengo tengo uno dos en 451 millones de esa yo y esto lo puedo poner hasta quedar con 100 pavos de ojo cuidado tienes un 451 millones del token y todo esto donde está aquí lo botas como veis hay unos números muy gordos vale aquí habría 3 trillions no o tres billones en español no creo que si tres billones o tres trillones estadounidenses de tokens en arc vale cult vale entonces nosotros elegimos y el que más votos en el que más votos tenga será el que el ganador en el que vamos a con todo el el fondo bueno no con todo hay porcentajes pero ya lo veremos más adelante se compra ese token vale pero bueno ya os explicaré con esta página que aquí está todo explicado cuál es el hecho con esta imagen se va a ver se os lo explicaré todo pero bueno quedados con que se tiene que votar vale y el que salga al final es una dado es autónomo o sea no hay nadie que decida somos todos los usuarios que estamos dentro vale en este caso pues los que elegimos y se compraría la cripto moneda que salga vale entonces esto es muy interesante es muy interesante porque luego digamos que tú vas a generar ya lo explicaré luego pero tú generas recompensas haciendo esto vale porque ganas dinero y se distribuye tanto las comisiones de cada transacción como lo que se genere compra haciendo esa compra va para para los usuarios y algún secretito más que también suena muy interesante entonces bueno qué deciros de este proyecto os voy a pasar a enseñar a ver os voy a pasar a enseñar esto de aquí vale esto es mi excel de análisis fundamental vale en el que yo tengo unas métricas que que voy comprobando de cada proyecto vale entonces ya lo explicaré un día o haré un vídeo aparte vale pero bueno y yo en este caso tengo la decisión que la he hecho a medias vale como veis tengo aquí por puntuación esto va del 1 al 3 no y luego tenemos los los datos vale como veis el market cap esto lo hice a día de ayer ahora ha bajado el market cap hay un total supply de muchísimos millones de trillones de de la verdad ya 100 100 trillones no más o menos de de tokens vale un volumen en cuatro horas de casi dos millones de dólares que está muy bien vale y el precio porto que ves este vale entonces bueno de aquí lo que os quiero enseñaros un poco en cuanto a comunidad vale si ya os haré un tutorial de cómo funciona esto pero en cuanto a comunidad vale tenemos la web que punto si le da un 2 no a la web para un 3 perfecto la web lo tenemos todo toda la información que nos quiere dar el proyecto la tenemos en la web está muy bien vale en cuanto a redes sociales y comunicación que es telegram reddit twitter están muy bien y redes sociales 2 y en cuanto a influencias también tienen un 3 porque lo están ahora realmente el marketing no están haciendo muy bien y pues nada a ver lo tengo la mitad simplemente la por enseñaros un poquito y os quería comentar tanto la plantilla como eso que haremos en otro vídeo vale y otra cosa que os quería enseñar es esto vale en cuanto al esto no se puede hacer mucho en este proyecto porque al final el background de los desarrolladores y al final engagement de github y el tema de los desarrolladores en este proyecto son anónimos vale no se sabe las personas físicas que hay detrás de este proyecto ellos nos comentan de hecho si nos vamos a la web lo vais a ver vamos a salir de aquí vamos a entrar en el normal que por cierto yo no sé yo no sé ir para atrás aquí así que de aquí ya está iniciamos el terminal de nuevo como veis muy original ya lo habéis visto antes pero no lo comentado y para ver quién hay detrás de este equipo os voy a literalmente leer lo que pone aquí que entonces nosotros aquí en el terminal si queremos saber algo como veis aquí tenemos los comandos no pues en este caso tenemos team lo escribes vale y te pone aquí es que esto me recuerda muchísimo a fallout en los ordenadores del fallout vale entonces te dice esa job vale funciona lo más descentralizado posible vale tanto tanto como sea posible básicamente ese es 100% gobernado por la comunidad vale y por lo tanto estás guay eso es por lo que el equipo se mantiene anónimo consiste consiste en desarrolladores marketers y visionarios con años de experiencia en el crypto space vale entonces esto nos dicen y claro nosotros tenemos que confiar ahí en esto es lo único que a mí me chirría del proyecto que no sé quién hay detrás esto es muy importante para saber si vas a invertir en un proyecto pero bueno al final te están diciendo que tienen que tienen mucha visión y tal y estás viendo el trabajo que están haciendo desde hace meses ya está ahí ya podéis ver que la que la gráfica realmente tenemos mucha quiero decir o sea esto el token lleva lanzado como veis está en una hora pero lo ponemos en un día el token está avanzado al menos se incluye en noviembre de 2021 aquí a dextools no entonces bueno esto será no existe técnico de la gráfica que ya os lo enseñaré os voy a enseñar de hecho bueno aquí tenemos un poco datos más datos de aquí no no puedo enseñar bueno en los markets si sólo lo podéis comprar en uniswap vale si queréis comprarlo pues sólo lo tenéis en uniswap de momento no está en ningún exchange eso es otra otra cosita de mí de mi análisis que es muy importante que es en en cuanto se change están dónde estaba esto yo tenía listado listado en el change aquí en listamientos en el change vale le damos la mayor puntuación si no está lista de ningún change porque aún le queda mucha liquidez por entrar vale entonces este proyecto está muy bien por eso mismo porque no existe ningún change y aún en cuanto salgan algunos de change que ya tienen planeado que de hecho ahora veremos el roadmap va a entrar mucho más liquidez por lo tanto nos interesa más un proyecto que sea así vale bueno voy a enseñaros ahora lo que es el protocolo el esto que es tan importante que os iba a enseñar os voy a desgranar bien cómo funciona que al final es esta imagen la que nos interesa a ver si no se ve mucho con con esto no voy a quitarlo un segundo a ver o puedo mover esto hacia arriba bueno esto hacia arriba así un momentito vale muy importante no te vayas muy importante esto es el sallo protocol aquí os voy a explicar cómo funciona el protocolo ya os he dado un poco las pistas de cómo funciona antes y ahora creo que lo vais a entender muy bien es algo complejo lo voy a intentar explicar lo mejor posible de hecho me voy a saltar muchas cosas muy posible porque quiero hacer lo que se entienda para todo el mundo y fácil y sencillo pero muchas cosas no las voy a saltar así que si queréis más información como siempre pues tenéis todos los links la descripción podéis hacer vuestra propia investigación no incluso si podéis aportar en este vídeo en los comentarios cosas que no digo pues todavía mejor porque hacemos más completo el vídeo pero bueno vamos allá el sallo protocolo como funciona bueno tú está que as vale comenzamos está quedando botas el proyecto que quieres pumpear en este caso que quieres comprar vale ocurre la disrupción que ellos lo llaman así la interrupción no que es la disrupción que es cuando se compra ese ese activo que se haya que se haya votado entre entre la comunidad y lo que se compra se dice se divide vale tenemos el 80 por ciento por aquí y luego hay otro 20 por ciento que se divide aquí como estáis viendo bien el 80 por ciento se utiliza para comprar el token imaginaos que gana de cult vale estaba de cult ahora no lo he quitado pero estaba de estaba cult ahí vale yo no conozco casi ningún proyecto que hay ahí realmente pero está de culto sale de cult y se compra con un 80 por ciento de los vamos a imaginar que el tope son de los 305 son los 305 decir aunque hemos dicho vale pues vamos a imaginar que con 305 deciros el 80 por ciento se compra de cult vale y en ese mismo instante digamos que entran en de void los que se los guarda el protocolo esos tokens que hemos adquirido de cult se los queda el protocolo el 50 por ciento los quema instantáneamente vale cuidado porque esto es gordo porque esto sirve para deflacionar los mismos proyectos en los que no es los que se va a votar o vamos a entrar se van a quemar instantáneamente el 50 por ciento que va a ser una gran oferta porque son 305 ethereum vale pues la mitad del 80 por ciento se quemarían y la otra 50 y el otro 50 por ciento de estos 80 vale recordemos que es el 50 50 de estos 80 sería el 40 el 40 del total no por decirlo así el 50 por ciento slip se quedan durmiendo se quedan guardados se quedan guardados y en algún momento eventualmente se venden se venden por ethereum de nuevo vale como podéis imaginar esto es una gran orden de compra 305 de ciro en este caso y subiendo es una gran orden de compra por lo tanto es previsible que esto es una de las preguntas que a mí me surgen no es previsible que el mercado pumpe y si el mercado pumpea tú puedes utilizar esta información anteriormente no sabiendo que cuál cuál se va a votar según uno con mucha diferencia pero no sé son preguntas que me salen a mí pero bueno total el 50 por ciento que se vende por ethereum eso market sell el 50 por ciento se deja durmiendo hasta que se vende vale en cuanto se vende se las recompensas digamos de lo que se ha generado vendiendo el 50 por ciento restante se se repare entre el stake de acuerdo que eso es para que el digamos el inversor recupere dinero vale qué pasa con el 20 por ciento restante del fondo vale pues mira el 10 por ciento se utiliza para comprar de nuevo salió vale es decir que siempre va a haber una presión de compra en cada cada vez que haya una disrupción va a haber presión de compra porque 100 por ciento es el 5% se va a utilizar para comprar salió y el 5% de ese 10 y el otro 5% de ese 10 se va a utilizar para comprar ethereum vale entonces la liquidity pool al final esto esto sirve para la liquidity pool de de salió pecirium por lo tanto siempre va a ver liquidez vale y el otro 10% cuidado porque esto es un regalito muy importante esto es yo creo que es una de las grandes cositas que tiene este protocolo y el otro 10% se va a utilizar para una matrix glitch vale un fallo en la madrid que se va a dar aún a un staker afortunado aleatorio es decir que si tú está que has tienes una probabilidad de llevarte un 10 por ciento del total del fondo amigos si hay 305 aquí si se hiciera con 305 hay 35 y sirios que le van a caer a una cartera a una cartera de los de todos los stakers le van a caer 35 sirios vale entonces muy interesante el funcionamiento y digamos que esto es cada vez que se hace digamos que se vacía y se vuelve a rellenar el fondo se vuelve a hacer vale se recompensa a los rewarders se quema el 50% de lo que se compre y siempre hay un lucky staker no hay una madrid glitch se daba el 10% aún afortunado y el otro 10% se utiliza para la liquidez de salió muy buena esta imagen os dejaré todos los links en la descripción para para que lo tengáis vale aquí lo tenéis está en inglés pero bueno yo lo tengo traducido vale aquí tenéis un poco los datos vale rc 20 vale aquí tenéis el suministro vale ahí hay bastante impuesto a las transacciones hay un 10% de impuesto a las transacciones de acuerdo es bastante alto el 7% se va para el salió protocolo en sí para la tesorería y el 3% para el crecimiento de digamos de los desarrolladores y tal vale el cosa que me parece bastante lícita no son ya como los mineros no los que están detrás del protocolo aunque va obviamente es lo que os digo va descentralizado ni siquiera sabemos quién es quién hay detrás porque no tienen ningún tipo de control del protocolo esto ya en cuanto funciona funciona solo aquí tenéis el road map vale y está perfecto se ve genial vale lo que es el 0.1 ya lo tenemos hecho vale la generación del token list del listado en con marca cap coin gecko vale el crecimiento de la comunidad que como os he dicho en mí en mi excel es bastante alto un 5 de 6 vale 5 de 6 puntos posibles en cuanto a la red social cosa que es importante vale se inicia el salió protocol que se inició ya os digo ayer o antes de ayer vale y marketing operations que así es como hemos conocido el proyecto desde hace una semana vale es lo que están haciendo para que para que lo hagan y de hecho lo que están haciendo es tener a grandes influencers por ejemplo al calpal yo lo sigo me parece muy bueno y aquí lo tenemos hablando de salió y de moonwalker de moonwalker también está hablando de este proyecto y de hecho los que tienen esta foto creo que son de él del proyecto vale vale todos los hay operators de hecho me animan a que todos se pongan ahí esa operators en la bio y tal y pues todos tienen esta fotito como veis incluso esto lo tiene de lado el colega y este de hecho que estaba el twitter de aquí de este señor el sayo syndicate este tío está en el proyecto de hecho hay varios si vas al telegram en el telegram en su en su página también hay varios hablando que están dentro del proyecto entonces por ahí te puedes informar un poquito entonces ya te digo muy interesante que tenemos luego en el roadmap vale vamos a ir al website interactivo vale y la auditoría que es lo que no tenemos hecho text listing muy importante todavía esto no siquiera está hecho y cyberpunk nfts otra cosa muy importante muy interesante que está haciendo esta gente aquí tenemos él lo que es el twitter oficial no sé si en el twitter oficial lo subieron esto estos chicos esto 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 modular extensión gamificación vale emerging meta grid android world alfa nft preview esto en teoría es para ver para ver nfts en esto es un aparato un aparato físico que van a sacar creo aquí estoy especulando la verdad pero esto es un terminal que van a sacar para ver nfts no o es un nft que van a sacar pero bueno la cosa es que van a estar relacionados con nft y van a sacar cositas a mí esto me tiene pinta de terminal ya te digo no sé una cosa muy rara a lo mejor son así los nfc que van a presentar proyecto me parece de gran calidad y es otra cosita la que está la que estar al tanto que van a estar con con tema de nfc de hecho van a sacar nfc esos 100% así que un paso más de lado digamos vale y pues nada tienen que sacar el meta grid que el meta grid aún no lo han sacado donde está si tú te vas aquí a meta grid que el meta grid es el tema de los nfts y metaverso y cositas que van a ser muy interesantes ves file to load esto no va todavía no está abierto pero fíjate que original el rollo a mí me parece espectacular y esto de hecho aquí está con esto puedes navegar por la web vale pues ya te digo un proyecto súper interesante que se está explotando vamos a lo que es el análisis técnico y el lanzado un fijo para ver un poco cuando caía ya ha caído al 0 con 5 cosa que me parece bastante importante para comprar pero ya te digo estoy bastante estoy bastante indeciso yo tengo que entrar en este proyecto ya ir avisando por twitter entraré eso seguro y ya estoy calculando a dónde nos vamos a ir de precio vale lo que podemos llegar a subir desde aquí por ejemplo pues mira un 140 un 150 por ciento un 200 300 por cien tranquilamente vale porque ya os digo el proyecto está nuevo se acaban de salir la gente ya te digo yo donde más lo que es más sigo en twitter de hecho si si me si me seguir lo lo sabréis que lo que más mis referencias es de moonwalker vale y de moonwalker aquí lo tenemos vale fijaos que dice este men sobre si yo protocolo vamos a traducir para que lo veáis directamente esta no es otra moneda de mierda o sea shit coin vaya shit coin esto no es otra una shit coin un bridge participación votación lotería en cadena en vivo en árbitro concepto innovador de disrupción que más que más born deflacionaria vale porque al final estamos quemando 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 todo el rato vale en serio no recuerdo la última vez que me intrigó tanto un proyecto de efi pero creo que fue en 2018 vale obviamente han contactado con de moonwalker para hacer el para hacer el marketing pero eso ya me a mí si algo lo recomienda de moonwalker mínimo mínimo ni mínimo le presta atención vale que es en cuanto a lo que tengo en mí en mi hoja de análisis fundamental en cuanto a lo que tengo en en influencia vale vale opiniones negativas no hay una influencia apoyando el proyecto malo vale en cambio aquí he mezclado opiniones positivas hay un gran influencia apoyando el proyecto para mí en este caso el 3 se lo lleva teniendo a de moonwalker entonces bueno vamos aquí a ver es muy arriesgado así digamos tirando ya para el final es muy arriesgado pero es un gran proyecto entonces podéis esperar a que corrija os podéis quedar con las ganas de que corrija no lo sé no lo nadie lo sabe pero os tengo que decir que aún ni siquiera han llegado a hacer el primer la primera disrupción vale por tanto en cuanto se haga la primera disrupción se vea como como impacta en el mercado se vea las riguas que consigues y un poquito todo esto veremos hasta donde llega el proyecto si se le va hasta la nube o se va a la mierda y no volvemos a hablar de él pero mínimamente están haciendo ruido de él en redes sociales están haciendo un buen marketing en la web me parece una locura la idea me parece una locura cosas malas que no sabemos no sabemos quién hay detrás sólo los podemos seguir en twitter avatares y tal pero bueno podemos ver qué están haciendo podemos saber todo además el telegram está muy activos lo voy a poner por aquí para que lo veáis también de hecho está creciendo bastante y lo tenéis 3.400 grupos grupos personas perdona y pues tenemos el bot que nos va diciendo lo que se gasta en la compra esto es muy está muy bien vemos cuánto se llevan vale en uniswap el precio y el market cap es lo que podemos ir siguiendo para ver para ver cómo evolucionando el proyecto mientras siga cayendo el market cap por muy perfecto porque conseguimos mejor precio pero bueno ya os digo ayer justo estaba en 24 y lo tenemos ayer estaba cuando lo hice esto por la noche en 24 y ahora está en 21 pero ya os digo esto es un proyecto de 100 de 100 millones de market cap tranquilamente pero muy tranquilamente así que quizá estamos ante una muy buena oportunidad en fin esto va a ser el vídeo espero que os haya gustado que lo compartáis os aviso no creo que ha dicho al principio tenéis mi telegram abajo voy a ver si puedo hacer por ahí el tema del excel y eso para que así sea una gente toda la jugadita os dejo links la descripción donde comprarlo twitter decir que esto no es una promoción no está pagado lo he hecho yo porque me parece un gran proyecto que hay que mencionarlo en español porque no existe esta información y pues nada más suscribiros si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vale un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo programa chao